Hola, ¿cómo están? Grabo entonces la cuarta parte de esta serie sobre arte y valor de cambio que trata sobre las relaciones entre arte y dinero, ambos como mundos de ficción. Entramos a esta obra de Gordon Mata-Clark, Propiedades Reales, Bienes Ficticios, hecha en 1973 y que va a tener una conexión con Almas Muertas de Gogol porque ambos, Gordon Mata-Clark en 1973 y Chichikov en la primera mitad del siglo XX, están comprando cosas que no existen, propiedades sin bien. ¿Qué es lo que compra Gordon Mata-Clark? Compra una serie de lotes entre Queens y Staten Island que son sobrantes en la partición de las cuadras, pedazos que quedaron, errores de dibujo urbanístico. Este es un lote de los que compra Gordon Mata-Clark, este es el lote 42 y es la línea roja, o sea, no piensen que la línea roja está señalando algún otro lote. Si uno hace la línea con un marcador, ya tiene toda el área del lote ocupada. ¿Cómo los compra Gordon Mata-Clark? Alana Hayes le dice un día, Gordon, acompáñenme a unas subastas, ¿qué están haciendo en la ciudad de Nueva York? La ciudad está ofertando lotes, acuérdense que en la década de los 70, Nueva York está literalmente en la ruina, las fotos son tremendas. Acompáñenme a ver qué podemos, qué se puede, por qué se puede pujar, porque ella era gestora y hacía espacios, y hacía y hace espacios. De artistas y Gordon le dice listo, y cuando llegan, él comienza a ver en el catálogo de los bienes que se ofrecen estos pedacitos, se emociona y comienza entonces a comprarlos. Este es el lote 110 de la cuadra 2286 de Queens, y fíjense que es la rayita anaranjada y que uno no sabría bien dónde queda. Yo digo que los lotes son ficticios y tal vez no me creen. Fíjense en el mapa, y ahora en la foto del terreno, esta foto es tomada por Gordon Mata-Clark en 1973, y uno no sabe cuál sería la línea de división de las dos propiedades, fíjense que hay una propiedad a la derecha, otra propiedad a la izquierda, en dónde estaría este lote, en este callejón. Esta es una foto tomada por mí en 2013, y realmente no supe en cuál lado del callejón estaba ese pedazo de tierra. En algunos apartados, este libro es excelente, sobre los lotes, en algunos apartados dicen que Gordon Mata-Clark pasaba a fotografiar un lote, un territorio, y resulta que ese no era el lote que había comprado. Y yo decía, qué extraño, ¿por qué estarían borrachos? ¿Qué sucedería? Y realmente no, cuando fui, me di cuenta que no podía establecer dónde estaban esos lotes. Eran lotes ficticios, y las propiedades eran reales. Muy bien, esta es una foto de Gordon Mata-Clark dibujando con una tiza una de sus adquisiciones. Si se construye un muro, ya el muro se come todo el lote, y hay unos lotes que dicen, efectivamente, en la escritura, todas las escrituras se pueden visitar por internet en el Departamento de Finanzas de Nueva York, y hay unas escrituras que dicen, este lote no tiene derecho al aire. Estos son los impuestos por lote que le llegaban a Gordon Mata-Clark. Después dejaron de pagar impuestos a la muerte de Gordon Mata-Clark, y los lotes volvieron al estado de Nueva York. Ya no se pueden adquirir porque el estado dejó de venderlos, porque costaba más el papeleo de reclamar los impuestos que los impuestos mismos sobre esas propiedades, que iban de 30 a 75 dólares. Estos lotes muestran pedazos de ciudad, son migajas en la partición urbana, pero que la ciudad estuviera haciendo esas subastas, también muestra la desocupación de las casas. Muchas personas se habían quedado sin casas, y Gordon Mata-Clark, que ha percibido esto, él es neoyorquino, vive toda la reforma de Robert Moses en Nueva York, comienza a interesarse en esas propiedades. Gordon Mata-Clark ha estudiado arquitectura en Cornell University, y dice, podríamos intervenir en esas propiedades de forma escultórica. Esta es una obra que hace justo después de comprar los lotes, y se llama Splitting, es una casa de clase media, abandonada, abandonada por el desempleo, por la desocupación, por las hipotecas, y Gordon Mata-Clark saca los permisos para cortarla. Como esta casa, hay miles, un millón de trabajadores, se fueron de Nueva York entre los 60 y los 70. Toda la industria está vacía. Fíjense, el puerto, en Manhattan, todo el puerto es un montón de bodegas vacías. Y entonces, Gordon Mata-Clark pide permiso, y puede intervenir esta casa de forma escultórica, hacer una escultura de la arquitectura, transformar el espacio completamente. En este corte, lo que quiere Gordon Mata-Clark es que entre la luz, ver una cortina de luz en la casa, ¿cómo sería una casa donde hubiera una cortina de luz que entrara de repente? Entonces, la parte por la mitad, pero tiene que abrirla. Y para abrirla, ustedes ven aquí, baja los cimientos de la parte derecha. Baja los cimientos y cuentan en las crónicas que cuando la casa se abrió, fue una experiencia impresionante. Impresionante. Aquí tenemos, bien, otra foto de la casa. Fíjense la cortina que consigue hacer Gordon Mata-Clark. Los collages, que son maravillosos. Toda la casa aquí partida por la mitad. Y esta deconstrucción del espacio, este juego, con el espacio que hacen las fotos, que se vuelve un espacio temporal. Ya no es un espacio newtoniano. Esta obra del 74 sale del problema de la propiedad. Hay un problema en toda la obra de Gordon Mata-Clark que es con los bienes, con la propiedad, raíz y con el desalojo sistemático de la gente. No por nada monta un restaurante para regalar comida. El restaurante se llama Food Comida. Y es una de las preocupaciones de este artista neoyorquino, de padre chileno, Roberto Mata. Muy bien, ¿cómo nos llevamos la casa? Hay un asunto acá de perdemos la propiedad y todos los desplazados se quieren llevar la casa. Aquí Gordon Mata-Clark hace un intento de llevarse la casa, que es llevarse los límites y colocar uno como espectador. Vuelve a ser la casa, todo el espacio de la casa en esta instalación. Aquí fíjense que le ha cortado los extremos. La otra forma de llevarse la casa, que es el sueño de todos, si nos echan podernos ir con nuestra tierra, podernos ir con nuestra casa, es llevarse el área, llevarse un mapa del tamaño de la casa. Esto se los digo en la subasta en que Gordon Mata-Clark compra estas propiedades, está un periodista que se llama Dan Karlinsky. Dan Karlinsky mira a este jovencito de 28 años, completamente anónimo, y va y le pregunta a usted por qué quiere comprar esas migajas. Y entonces Gordon Mata-Clark le dice la idea germen de la obra. Esto es muy importante porque esa obra no va a concluirse. Todo queda en una caja, Gordon Mata-Clark se muere, se dejan de pagar impuestos, y la obra queda en stand-by hasta 1985, que una curadora la saca para la primera gran exposición de Gordon Mata-Clark en Chicago. Entonces, en este artículo del New York Times, este periodista entrevista a mucha gente, entre ellos Gordon Mata-Clark, y le dice, ¿usted qué es lo que quiere? Y Gordon le dice, yo lo que quiero es hacer una obra que tenga cuatro partes. La primera es la propiedad en sí. El que la compre tiene que comprar la propiedad y pagar los impuestos. La segunda, la escritura. La tercera, una serie de fotos sobre el área que van a ser ampliadas para hacer el área misma. Esto es como si fuera un mapa de escala 1-1, una contradicción en los términos, porque cualquier mapa tiene que ser más pequeño del territorio a escala, o si no, sería el territorio mismo, o si no, ¿qué estaría representando el mapa? Y la cuarta es un inventario de malezas que crecen en estos lotes. El inventario de malezas es fantástico, porque las malezas son los únicos habitantes reales de esos bienes ficticios. En 2013 yo fui a Nueva York a buscar los lotes, y me la pasé recogiendo estas malezas muy difícilmente, porque no sabía bien cuál era el lote, y por otra parte estaba entrando en propiedad privada, y eso es un delito grave, mucho más en Nueva York. Fíjense, volvemos al lote 110, estas fotos, si Gordon Mata-Clark se va con la cámara tomando fotos cenitales para hacer un collage, pero para hacer el mapa del tamaño del lote, como si se pudiera llevar el área, así como en Splitting se quería llevar la casa. Paso al lote 148, este lote era el preferido mío de todos, y es un lote inaccesible. Ustedes lo ven acá, si mírenlo en este, es un pedacito que ha quedado, aquí tenemos una foto aérea, es un pedazo diminuto en mitad de la cuadra, y Gordon Mata-Clark dice, cuando compré esas propiedades en la subasta de Nueva York, la descripción que más me fascinó fue inaccesible. En esta nueva cita, no tener acceso está muy bien para mí, es una cualidad interesante, algo que usted puede tener, pero jamás puede experimentar, se trata de una experiencia en sí misma. Este lote, el 148, hice un mapa a escala 1-1, pero un antimapa como en el rigor de la ciencia, un cuento de Borges en donde un reino, era tan amante de la cartografía, que hizo un mapa del tamaño del reino, pero pues no tuvo dónde guardarlo, entonces lo tuvo que poner sobre la superficie del reino mismo. Las generaciones posteriores, aburridos de la cartografía, entonces caminaron por encima del mapa, y lo fueron destruyendo, y el mapa se fue volviendo pedacitos, hasta que se disolvió. Este es el mapa del lote, 148, escala 1-1, y como ustedes pueden ver, yo estoy ahí, si extiendo mucho, los brazos se salen del área del lote, no es mayor que una, no es más grande que una cama doble. Dice Gordon Mataclar, básicamente lo que yo quería, era señalar espacios que no podían ser vistos, y ciertamente no podían ser ocupados, comprarlos, era establecer mi propio punto de vista, sobre lo extraño, que es la existencia de las líneas de demarcación de la propiedad, la propiedad es omnisciente, la idea que todos tenemos de propiedad, está determinada por el uso, está determinada por el uso, pero la propiedad no es el uso en sí, si ustedes ven los lotes que Gordon Mataclar compra, nos están señalando que es la propiedad la que determina el bien, y no es el bien el que determina la propiedad, esto es, es el derecho de propiedad, que es lo abstracto, como el precio y la mercancía, el derecho de propiedad es lo que determina el territorio, es lo que marca cómo va a ser el territorio, y qué es el territorio en sí, entonces él puede comprar, efectivamente una propiedad sin bien, porque la propiedad existe, aún sin que exista el bien, como en Almas Muertas de Gogol, y aunque esté determinada, nosotros pensamos, no, pues tengo una tierra, entonces después hago la propiedad, pero primero es la propiedad, y después es la tierra, en 1494, dos años después de la llegada de Cristóbal Colón, a este territorio, a esta propiedad, a esta nueva propiedad, se decide que esto va a ser propiedad de España, y de Portugal, y entonces se sientan en la mesa, y dicen, ¿con qué te quedas tú, con qué me quedo yo? Trazan un meridiano imaginario, como todo meridiano, todos los meridianos son imaginarios, y España se va a quedar, con lo que va del meridiano hacia el occidente, y Portugal con lo que va del meridiano, hacia el oriente, por eso Brasil, está mirando al Atlántico, y Perú está mirando al Pacífico, si ellos hubieran decidido lo contrario, por el Timarípeo Pingüé, tal vez los peruanos hablarían portugués, y sería otra de esta historia, que se están repartiendo, se están repartiendo esto, vamos a ver el mapa que ellos tienen, porque no tienen ni idea, de lo que se están repartiendo, fíjense el mapa, este es el meridiano, dice tratado de Tordesillas, lo que se va a quedar con uno, lo que se va a quedar con otro, y no tienen ni idea, con lo que se están quedando, porque se reparten el pastel, antes de conocerlo, antes de saber, cómo es ese pastel, es entonces, el primer contrato, la primera declaración, de que esto es propiedad, de que esta tierra donde yo estoy, porque esto se lo repartieron, de que esta tierra donde yo estoy, es propiedad privada, es de 1494, y sucede antes, de que ellos mismos, conozcan el territorio, pero la propiedad, ya está decretada, entonces, este es el contrato, de Gordon Mata Clark, sobre este pedazo de tierra, que tampoco existe, muy bien, nuevamente, la pregunta de siempre, que es más real, las almas muertas, de Gogol, los lotes, de Gordon Mata Clark, o, el territorio, que se reparten, en el tratado de Tordesillas, de 1494, y que marca, la historia, de todos, marca, mi propia historia, y porque estoy haciendo, este video, en lengua española, muchas gracias.